Vamos ahora con postales santiagueñas y vamos a hablar de las mujeres de la conquista. Pero a qué nos estamos refiriendo con este título. Nuestro compañero Juan Carlos Reyes retoma un texto de una escritora santiagueña para comentarnos y explicarnos acerca de esa historia. Una historia particular que generalmente no estamos acostumbrados ni a leerla ni a escucharla sobre las mujeres que han llegado junto con los conquistadores allá en el 1492, desde aquella época. Así que vamos a conocer esta historia en postales santiagueñas. Muy buenas tardes. La conquista de América resultó ser una empresa sumamente difícil de la cual no solamente participaron hombres. También hubo valientes mujeres que junto a los soldados sufrieron penurias y más penurias. Treinta españolas acompañaron a Colón en su tercer viaje. Según documentación del Archivo de Indias durante el siglo XVI, de más de 45.000 expedicionarios que viajaron a América, 10.118 eran mujeres. María Álvarez de Toledo y Rojas, por ejemplo, fue la primera virreina consorte de las indias por cuanto estaba casada con Diego Colón, hijo primogénito de Cristóbal Colón. Fueron mujeres que lucharon a brazo partido contra todas las adversidades, llegando a empuñar espadas para defenderse del agresor. Catalina de Erauso, por ejemplo, era una monja que abandonó su convento en España vestida de hombre para viajar al Nuevo Mundo y combatir como un soldado más de infantería en los reinos de Perú y de Chile. Estas osadas mujeres fueron enviadas por la corona con la misión de casarse con colonizadores españoles y de esta manera evitar el amancebamiento del aborigen y frenar el mestizaje. La mayoría provenían de Extremadura y no tenían más de 15 años. La guiaba una viuda, Mencia de Calderón, quien atravesó 1.600 kilómetros de selva en una expedición de más de seis años. También debemos recordar a María de Sanabria, madre de Hernando Arias de Saavedra, el conocido Hernand Arias, y del segundo obispo del Tucumán, primero nacido en continente americano, Monseñor Fernando Trejo y Sanabria, el fundador de la Universidad Nacional de Córdoba. Podemos mencionar a muchas otras mujeres de la conquista. Isabel Barreto, la primera y única almirante de la Armada Española. María de Estrada, quien participó en la expedición de Hernán Cortés en México. Inés Suárez, acompañó a Pedro de Valdivia en la conquista de Chile. Beatriz de la Cueva, fue gobernadora de Guatemala. Diego de Almagro, supo pasar por el norte argentino y tras cruzar los Andes, llegó con su expedición al valle de Copiapó, Chile. Entre los indios y negros que traía, venían varias mujeres, pero debemos destacar la presencia de una, Malgarida, una esclava liberada, leal al magro, la fiel sirvienta de color, que fue capaz de tomar el cadáver de su amo a justiciado y enterrarlo en la iglesia a la merced del cubco. El protagonismo femenino en el primitivo Santiago del Estero fue tema magníficamente tratado por Fina Moreno Sarabia. En su libro Historia de Mujeres, posteriormente una publicación en el diario Liberal con ilustraciones del plástico bandeño Scrimini. Con las huestes de Diego de Rojas llegaron tres mujeres blancas, Catalina de Enciso, mujer de Felipe Gutiérrez, Leonor de Guzmán, pareja de Hernando Carmona y María López, quien terminó casándose con Bernardino de Balboa en la capilla de Medellín, siendo este posiblemente el primer matrimonio religioso celebrado en tierras santiagueñas. Con la expedición de Núñez del Prado no se registra el arribo de mujer blanca, sí de indias, y es de suponer que de sus vientres nacieron los primeros mestizos de la nómade ciudad del barco. Por su parte, Francisco de Aguirre trajo desde Chile a hijas y viudas de oficiales y soldados muertos por los araucanos, la mayoría de ellas es cautivas, rescatadas de tolderías. Eran mujeres que todo lo habían perdido y se aventuraron a radicarse en la capital del Tucumán para rehacer sus vidas, contrayendo matrimonio y dándoles a Santiago del Estero sus primeros hijos criollos. Tiempo después, desde España, ya sea bajando desde el Perú o llegando desde Chile, vinieron las esposas y los hijos, las familias de los conquistadores que ya estaban actuando en estas tierras americanas. Santiago del Estero los acogió, acogió a sus nuevos habitantes y la sociedad fue tomando nuevas formas. Esto fue todo por hoy, muy buenas tardes, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Hemos llegado al final de este portal once. Hemos tenido muchos contenidos, hemos aprendido sobre la profesión de lagrimensor, hemos conocido sobre deportes y un poco de historia como siempre que te ofrecemos aquí en este programa. No te olvides de seguirnos en nuestra página del Facebook y en nuestro canal de YouTube y vamos a agradecer como siempre al local de Europa que nos viste. A On Fire que está en la Galería Miguelito como siempre que nos está colaborando con el vestuario del portal. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí, esperamos que nos sigan por Facebook y que hagan sus comentarios y sugerencias. Tenemos saludos para mandar. Un saludo a Félix Herrera que nos ha dejado un mensajito por la página de Facebook que quiere que le mandemos un beso desde aquí. Muchas gracias por seguirnos Félix y bueno, y te deseamos lo mejor y bueno, que sigas viendo el programa. Y a vos te agradecemos por estar ahí siempre del otro lado acompañándonos en este programa que tiene mucho contenido de nuestra universidad. De tu universidad. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!